Por favor, señor campeón, señor rey de los fails. No, tú no eres el rey de los fails, Willy. ¿Yo qué? Te quiero. Tercer premio, tercer premio. Señor Hikotsia, entiendo su burguesía, pero está retrasando. Ahora cuando sepa jugar con esto, ya verás. Lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar, che. Solo me has ganado porque estaba yendo a saco. Y luego de hecho te has puesto a campear, yo también. Sí, che. Le ha dado a Money Match a Willy otra vez. Le ha dado a Money Match que eso. Willy le ha ganado. Yo no campeas. Todas. Tú campeas y en otra campeona. Claro. A ver, si me estoy estampando. Oye, ya vale, fuera. ¿Quién la entrevista? Este es mi momento. Claro, fuera, fuera. Todo es verdad, verdad, verdad. Tranquilo que a partir de aquí se curta y se sube a la entrevista. ¿Veis entrevistado? Yo soy entrevistado. Sí, pero no te quise poner nada. Por una vez, tío. Ya me entrevistaron. Siempre que vengo a Alicante-Murcia me entrevistan por algo. ¿Veis que te gusta la región? ¿Te gusta la región o no? Sí, es muy bien. ¿Te has hecho así un poquito de... Es muy gratis. ¿Veis a mi cámara? Sí, sí, es esta, es esta. Ah, esta. Es muy gratis. Miren todos. Que no, pero gratis que, tío. Me ha costado horrores y lágrimas y sudor. Estoy sudando. Uf, al pozo. Bueno, va. Vamos al tema. ¿Cómo te has visto en el torneo? Eh, ¿me he visto bien? Lo he ganado. A ver. ¿Qué setup te ha costado más, por ejemplo? ¿Qué rival te ha costado más? Hostia, pues. Y claro, claro. Y Orfe me ha costado también bastante. Al final me lo he hecho 2-1, pero mira, me ha costado un poco. Sly, la primera me he hecho 2-1. Y después también Sly también me costó. Sly también me ha costado. Sly ha sido bastante close, realmente. No, José Luis no. José Luis no ha sido fácil. Sly. ¿A quién le quieres dedicar este glorioso primer premio? Por favor, ¿podría ser original? A Cataluña entera. ¡Oh, oh, oh! La misión cumplida. De ser robado. ¡Un camión de sal! ¡Un camión de sal! Ha dicho que le declara el primer... ¿Cómo se dice? ¿Le dedica el premio a Cataluña entera? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! No, a Gambler no creo que vaya. Sí, sí, sí. Yo creo que en el momento, a lo mejor, voy al Rambut este de mayo, pero no lo sé, seguro. Tienen que ver si los billetes son muy baratos y que vaya Marc para hacer teams con él. 28 de mayo, en el Rambut de Valencia, 21. El Gumbler. El Gumbler. Es que el Gumbler son los singles. Ya, la verdad es importante. Y yo a Valencia, si voy, quiero ir con Marcos. ¡Yo ya quiero hacer algo, vos! Yo también. Nos están llamando para que... Bueno, bueno, sigue preguntando. Venga, vas a seguir. ¿Vas a cambiarte de skin? No, nunca. Eso me pierda, la pregunta es otra. Segunda pregunta. Bueno, segunda no. Segunda no, cuarta pregunta. Yo he templado, me ha entrado un cosquilleo cuando te ha dicho Piticla. ¿Cambias de personaje? Oh, oh, me dice cambias y digo... No seas tropicida, no voy a cambiar. No, pero... ¿Quién hace una cosa? Así, normalmente la pregunta es el primer torneo que gano. Nunca he ganado ningún torneo. No, es más... No, ni en braos tampoco. Ah, que verdad. La otra lo ganó Rafiki. Claro, el otro que vino aquí lo ganó Rafiki. Ya sabes, por supuesto, no me toca con él. Pero... Ahora acabamos. Me ganó Rafiki en el torneo del Vampire, que es el segundo. Fue mi máximo. Y después en Barcelona es que es súper difícil. ¿Cómo voy a quedar primero? Con Grego, Arimar y Sefi y Joan. ¿Te consideran top 8? O sea, cuando hay un torneo sin top 8 te quitan a ti también. Sí, claro, soy top 4. Pero es muy difícil. Lo máximo que ha alcanzado en Cataluña es tercero. Después cuando fue al Vampire, el segundo... Sí, gané a Sefi y a Joan. Ya era primero, ¿eh? Ya era primero. Es mi primer torneo, así que estoy muy contento. Segundo en Teams, no he podido ganar Teams. Pero bueno... Esta vez no ha podido ganar en el Vampire, sí que ganó. Aquí no ha sido posible. Bueno, el primero y el segundo está muy bien. Joan ha bajado el turno. Está bien, está bien. Casi les ganamos. Casi les ganamos. Sí, ha estado muy igualada. Ha estado súper igualada. Luego subiremos las... Y con un personaje que no debe de estar permitido. Cloud. Cloud. Luego subiremos las replies. Está muy emocionante esa gran final de Teams. Y nada, recordad que en julio está el nacional Sonic Boom. Oh, a lo mejor voy. No lo sé seguro. En Madrid. Es en un hotel, en el Hotel Princesa. Va a ser brutal. Aquí en el Mirtia volveremos a hacer torneos. Estar informados. ¿Vale? En Alicante ya lo hemos dicho. En Galicia siguen súper activos. En Canarias están haciendo ahora mismo un torneo que ha venido Teatalex y Sefi. Yo me he quedado flipado. ¿Qué hacen allí? Un madrileño y un barcelonense. Bueno, que han estado... Un tarragonense. Tarragonense. Muchas gracias. Y nada, yo qué sé. Vamos a decir algo más. ¿Quieres dedicar algo...? Bueno, ya lo he dedicado. Ya lo he dedicado. Ah, cómo no. ¿A quién quieres dedicarle un bote de sal? Hazla ahí. Señor, señores, Néstor. Mirtia y nos vamos.